Vamos a ver primeramente las trampas, las trampas de picudo, esto se hace para el control para bajar la densidad de este insecto que afecta bastante lo que es las plantaciones de plátano, el cual provoca que las plantas se volquen y eso produce pérdida en la producción y por ende a la economía. Vamos a proceder a ir a ver las trampas que ya están colocadas. Bueno, aquí estamos ya en alguna de las trampas, hay diferentes tipos de trampas, eso va a depender de la habilidad, o sea, del conocimiento del productor. Hay uno que en esta, como es en forma de trozada así por la mitad, en forma de sándwich que le hicimos nosotros, se coloca una encima de la otra, de esta manera. Y este, coloco esta en la tarde, ya podemos ver un insecto. Una vez de la forma y más eficaz, en mi experiencia que tengo es cuando hay malformaciones de tallo o alguna afectación, se trece el tallo en la parte de abajo. Entonces se le hace como un bocado, una entrada así. Que he visto yo, pues que es la más eficaz, dilata más tiempo el húmedo, se seca con ese, no se seca pronto también. Entonces, el pico está él aquí sucionando, pero ya miramos aquí, hay dos y apenas se puso ayer. Ocho, mira, hayamos aquí, y esto ya tiene ya cinco días. Se puede hacer de diferente manera. Como sabemos de que en el tallo principal, en la parte de abajo, es donde el pico le gusta más, entonces se hacen varios bocados, varias entradas, para que atrapar lo más que se pueda de pico. Apenas se movió, él es inmóvil, pero él está vivo. Este aquí puede mover uno. Nueve hayamos pico aquí. Ustedes fíjense, entonces esta es la parte, esta es la trampa más eficaz que hay para atrapar este pico. Ahora, después de que uno las encuentre ya en la trampa, procede uno a eliminarlas. Aparentemente él está aquí muerto, pero no está muerto. Es de forma de defensa. A veces uno, como dice el otro, la tritura, o lo echa en una botella, o en una bolsa. Lo tapa. El límite, el rango está de que si yo encuentro más de cinco, en una plantación, en una trampa, yo ya tengo que preocuparme ya, porque ya mis niveles de población están bastante altos. Entonces yo tengo que proceder a estar poniendo las trampas continuas. Pero hay que estar revisando diario. Por lo general se revisa en la tarde, o en la mañana, dependiendo del tiempo que tengan, no importa. En una plantación de plátano, en una manzana por lo general se ponen unas veinte. En media manzana se ponen unas diez. Pero sí que hay que estar poniendo constantes para así bajar la población. Especial animal. Por lo general. Por lo general. El 이� год